...del campeonato, es que hasta acá el equipo de Alianza había tenido cinco partidos acá en el Daniel Villasapata, cuatro victorias, una derrota ante el Medellín. Contra el Medellín, que fue un durísimo partido también para el Medellín. 29 minutos, va a levantar, señoras y señores, la tiene, la posibilidad ahora de Santa Fe por arriba. Estará buscando el descuento para meterse en partido rápidamente. Ahí está Aka, con la bronca de la mano, va al centro, pelota al primer sector, la termina sacando bien. Desde el condo, la defensa de Alianza, la pelota que queda otra vez para Fabio. Fabio se la entrega Neyder, Neyder Monero, con el centro, el cabezazo de Kelvin Osorio. Y noquearon a Wilson Moreno. ¡Qué atajada la de Chum! ¡Qué atajada la de Chum! Es tremendo, Farid. Impresionante, ¿no? Una de sus virtudes, la ubicación, el reflejo, una pelota que pica previo, y eso le genera un grado de dificultad mayor. El rebote hacia el costado, que no es fácil en una acción tan rápida poder dirigir el rebote. En fin, qué gran momento de José Luis que realmente me alegra y lo merece porque siempre...